Música Cielo, sol, cielo, cielo de mi pensamiento Irse a estar a tu lado, para vivir más contento Para vivir más contento Soy el hombre maravilloso, cuando tú estés a mi lado Hasta el sueño femenino, aunque esté bien desvelado Aunque esté bien desvelado Música Un pintor y pintor rosa, con una flor de alegría Música Pero no hay pintor y pintor, los ojos de mi María Los ojos de mi María Un pintor y pintor rosa, con una flor de alegría Música Pero no hay pintor y pintor, lo negro de tus ojitos Música Cielo, sol, cielo, blanco, cielo de mi pensamiento Música Música Cielo, sol, cielo, cielo de mi pensamiento Música 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 Música